En invierno, la Comedia Nacional te ofrece mucho teatro. La Dama Boba, de Lope de Vega, con dirección de Lebón, en Teatro Solís. Litoral, de Guayimu Aguad, con dirección de Alberto Rivero, en Sala Zabala Muniz. Molly, de Brian Fryer, con dirección de Anthony Fletcher, en Sala Verdi. Las Desentradas, de Salvadora Medina Honrubia, con dirección de Mariana Percovich, en Sala Verdi. Temporada, Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura 2013. Comedia Nacional, el calor del teatro.